¿Ya se sabe quién ganó el debate? ¿Dónde está el debate? ¿Carnitas Don Epi? ¿Por qué no le fue a más? ¿Por qué no le fue a más anuncios? Oiga, eso es como humor negro, ¿no? Eso de los medios de debate son las carnitas Don Epi. Porque un compadre que ahí dejó la computadora y se dejó de fuera. ¿Por qué no le está en la puerta? Está en la puerta y dice, vámonos, vieja. Y espero no estar en las carnitas Don Epi. ¿Son famosas las de Don Epi? Sí. Pero no son los mismos de la cabaña. No, nosotros de la cabaña tenemos más. Bueno, a lo mejor ya lo mejoramos que dicen. ¿Sabes qué fue? Estaba un mal más. Sí, sí, tuvimos. No fue el final. Ese día, por eso, por el gobierno, estaba muchísimo. Yo estuve como candidato al debate. Y a la cara de los pelones, salíme pelón y llevaba tarde. Oiga, ¿es cierto? El único debate con anuncios, el único debate... Estoy muy molesto con las autoridades. El primer debate que... Ah, es cierto. Subían en fin. Ah, con las bollitas. Pero, 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 cada siete minutos. Todo hubiera pasado. Todo les perdonó. Lo que es imperdonable. No hubo decándonos. Ah, oiga, le faltó una de escala ahí para... Para... Cuando se caiga el polino, pues... No, no cambia el teléfono. Nos van a atundir. ¿No ha comido? No, pues, va a llegar a comer. Ay, a la tarde no le van a dar nada. No, no hubo decándonos. Una crónica que nada más lo platicaron en su programa. Pero Gaby... Gaby Mijares... Escribe muy asignadamente lo que pasó en el debate. Porque estaba allá de eso. Bueno, bueno, parecía eso como si fuera una película... Un evento... Tiene una película. Estaba par dos horas, comiendo papitas, palomitas... Como la carta, maestro, susanito, ¿no? Sí, sí, sí. Y bueno, no había... Persona, algunos... Que pudieran poner orden dentro de la... Una pachangota... ¿Se acuerdan que hubo un tiempo de que había controles hasta ahí? No, 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 no. Y te asignaba todo lo que haces. Pero no podías ir al baño. Hubo gente que ahí... Sí. Que se le diera a quedar de su voz. Sonando de celulares. Bueno, eso sí se había en la transmisión, de repente... Sí, de los celulares que estaban sueños y sueñan. Y eso... O sea, que no más... No más, que si se quiere poner usted así... Muy, muy, muy... ¿Ramigoso? Sí, o muy tiquismiquis, como dice usted... Para la comunidad cultural debe ser una treinta... Porque según la crónica que nos da... Nadie nos sabe esto... Terminó aquello de que el teatro es un chiquero, es un chiquero... Como nunca antes había ocurrido en un recinto que merece ese respeto para la comunidad. Mira, pero la verdad que sí que me tuvieron fue por culpa de los candidatos... Ah, los equipos de... Ah, no, claro. No, no, no. Era parte del desorden que había de la desorganización. O sea, dejaron ahí su marra de... Sí, 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 así. Todo el mundo ahí tirando a las papas y a los míos. Hubiera salido, se cayó la soda, que en la tele... Dije de eso, pues, bueno. Y ahora bien el programa del diario lo narraron al día siguiente, ¿verdad? Pero la verdad que era muy bonito que... Bueno, al menos yo no la había, pero después sí la escribieron y yo no la vi. Porque ya que teníamos que crónica, ¿no? Es un género muy desatenido. Y había muchísimo material ahí para... En total que los debates siguen siendo un jaleo. ¿Un jaleo? Y ahora... Hay muchos aristas ahí que todavía... Es un buen paso y bueno... Que el Instituto de Tartal Electoral salga a echarse la culpa, ¿no? Pero bueno, pero... Pero bueno, es un parque evidente que no hay mérito alguno que diga si tuvimos la culpa, pues claro que ustedes estuvieron la culpa. No, ustedes lo revisaron. Pero miren, yo a mí lo que... Yo creo que centraría mi atención ya en estos momentos. Ya el otro, pues, sigue siendo parte de la preocupación y la negra, etc. Y no se debe pasar por alto tan fácilmente. Pero yo creo que ahorita la preocupación real que debemos tener es que va a pasar con las elecciones. Si no, si sale así que se le esté en la traducción. Entonces, ¿qué va a pasar con el PREP, no? O sea, si van a salir anuncios ahí. Permítame, sorprendemos el PREP porque ahí vieron las carnitas de Don Epi y todas las... Realmente creo que sí, a diferencia de lo que dice el señor Herrera, que todo está aquí perfecto y que no hay ni siquiera focos rojos, ni siquiera amarillos. O sea, todo iba muy bien, ¿no? Yo creo que está al revés. Ahorita está todo en focos rojos y que se debe garantizar, debe haber algún mecanismo que devuelva la confianza a la ciudadanía. Y la otra es de que ya vimos, o por lo menos así queda demostrado, que inexplicablemente el Instituto Estatal Electoral mantiene un control inexplicable porque puede manejarse de otra manera. O sea, no hay ninguna toma de decisiones real de la asamblea aquí municipal. ¿Qué papel jugaron, por ejemplo, los consejeros electorales de la asamblea municipal? O sea, eso a mí me parece que es lo preocupante en este momento. O sea, ¿qué certeza nos pueden ofrecer de que las cosas van a salir bien? No, 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 en el debate no estuvo, pero pues él armó todo el servicio de jaleo, ¿no? Bueno, armó entre comillas porque él dice que fue un trazo de palabra. O sea, lo que él dijo es que lo chambaquearon, pues, es un trazo de palabra que no hay ningún documento escrito, que nunca se planteó nada a la asamblea. Pero mire, lo cual se me hace totalmente, pero ahí lleva la otra, ¿no? Porque no es fácil, de sencillo, de responsable, pero de esto me hicieron todo mal, ¿no? La clave fue que era de agrafa, señor. Aquí lo comentamos antes, como iba de agrafa, dijeron, no, pues, ahí era el que usted va a salvarle. Entonces, aquellos dicen, no, pero ¿por qué tenían que cobrarle, no? Porque llegan tiempos del estado. No, 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 no por la traducción, sino por la traducción. Ah, por la traducción, la traducción de cámaras personal, ¿no? Entonces, si fuera de agrafa, pues, ahí te va, ¿no? Lo de agrafa no se valora. Y entonces, y nada, nada, entonces, dijeron del canal. Esa es la versión de agrafa, ¿no? A paso de mujer. Pues, sí, sí, en verdad, puede estar. Si no le dijeron, no vos cobras, pero los tiempos son tuyos, ¿no? Bueno, en verdad, usted ha dicho que todo estaba pastado, que lo único que sorprendió a él y a todo el mundo fue los famosos comerciales, ¿sí? Que se quedó así, no, nadie sabía que... Pero hay otra cosa que me llama más la atención, los comerciales que salieron bien en la tele. Sí, 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 el debate no. Vamos a ir a propósito, vamos a ir a los agruzos. Ahí vinimos, ¿eh? Una pausa, la volvemos. No, nadie.